Esta obra promete ser el megaproyecto de la avenida Alsacia Tintal, que transformaría la movilidad del suroccidente de Bogotá. Un proyecto que inicialmente estaba proyectado para finalizarse en enero del 2021 y en este momento pues presenta un retraso de 11 meses. Esta obra que se acerca al billón de pesos invertidos y que está en un 71% ejecutada, aún así demuestra dificultades en su avance. Hay un tema con la gestión de predios, unos temas de torres de energía, unos temas también relacionados con el patrimonio cultural de un componente ambiental. Graves problemáticas que además dificultan el avance de las obras, que viene denunciando a través de estas visitas técnicas el Contralor de Bogotá, Andrés Castro. Hemos tomado la decisión de instalar una mesa donde vamos a convocar a todos los sujetos que intervienen en este proyecto y adicionalmente a eso pues haremos un análisis desde las auditorías. Auditorías que pretenden agilizar su entrega, que en este caso del Tintal beneficiaría a más de 1,5 millones de habitantes. Dependiendo del resultado de lo que esto genere, también haremos una evaluación de si activamos nuestra dirección de reacción inmediata. Una obra que agilizaría no solo la movilidad en un 50%, también los graves problemas de inseguridad.